Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, Presidente. La verdad es que, Presidente, poner la temática del ambiente en la disputa política es absolutamente innecesario. Es como una suerte de inventario. Nosotros hicimos, nosotros hicimos. Yo voy a hablar con los chicos que están en el recinto y les voy a contar algo. En la historia de la humanidad existió algo que se llamó el mar francés. Fueron jóvenes, jóvenes franceses que salieron a la calle, que salieron a reclamar y que salieron inspirados en una obra literaria muy interesante que se llamó Primavera Silenciosa de una bióloga marina, Raquel Carson, Rachel Carson, que fue publicado el 27 de septiembre de 1962. A ella le valió todas las objetivaciones y la denostación porque empíricamente comprobaban esa obra el efecto perjudicial que tenían los pesticidas en el medio ambiente y especialmente en las aves. Culpaba la industria química de la creciente contaminación. Quienes tienen un poquito más de años recordamos lo que fue el mayo francés al sentir de cualquier estudiante de más de 60. Y después hay también alguna otra página interesante hace 50 años que como siempre viene vinculada a una filosofía que comienza planteando de manera desprolija uno que otro y de manera sistemática la filosofía de la Iglesia. Iglesia católica que por algo tiene tantos años sobre la tierra siempre es la que examina de alguna manera y se interesa por el tema del momento y así fue como la Iglesia católica fue precursora en lo que se denominaron los derechos sociales en las constituciones. El constitucionalismo social es alumbrado por las encíclicas papales. También la Iglesia católica ha demostrado un interés tremendo en materia ambiental desde hace medio siglo más allá de que el Audato Si y el Papa Francisco sean visualizados por las nuevas generaciones como el propulsor del discurso y de la necesidad de la mirada ajena al antropologismo y cercana al ecologismo. O sea que el tema ambiental, si bien es nuevo, son casi medio siglo nada más, no deja de ser un tema que tenga historia y esto es lo que hay que empezar a aprender para sacarlo de la grieta de a ver quién es el que hizo más. Miren, si ustedes miran, y le digo a los jóvenes que están en el balcón, la enorme cantidad de legislación que tiene la Argentina, ustedes van a ver que hay como una suerte de hilo conductor. El hilo conductor es la constitución del año 94 porque tanto el ambiente como el derecho al desarrollo nacen separadamente, pero nacen los dos como derechos humanos de tercera generación. Nacen en reuniones de Naciones Unidas allá por el año 72. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue planteado por primera vez en Estocolmo en 1972. El derecho ambiental tiene mucho de anclaje en el derecho internacional y evoluciona, evoluciona hasta que se adopta la Carta Mundial de la Naturaleza, Nueva York, en 1982. No estamos hablando de hace mucho tiempo, por eso yo siempre recalco que Argentina va acompasada en todos los gobiernos desde el advenimiento de la democracia, fundamentalmente poniendo a tiro y a prueba sus leyes. Posteriormente, internacionalmente, va consagrándose en diferentes reuniones de Naciones Unidas, de los Estados Americanos, etc. Y tenemos una enorme cantidad de legislación internacional. Pero también tenemos que saber que el derecho ambiental nace a la postre de catástrofes terribles, de catástrofes que han ocurrido y que ocurren permanentemente. De hecho, la última catástrofe que estamos inventariando en materia ambiental a aquellos a los que nos interesa el tema es precisamente el COVID-19. Esta es nuestra última catástrofe. Minamata fue la primera al hundimiento de la Moco Cádiz, del otro, Chernoville, Love Canal en Nueva York en 1978, Bhopal en la India en 1984, Exxon, el derrame petrolero de 1989, el hundimiento del Prestige, un buque que se hunde en el 2002, la isla de la basura en el Pacífico, que ya triplicó el tamaño de Francia, y a la que se refirió Leonardo en su discurso de cierre, cinco provincias argentinas, el retroceso de los glaciares, que es sistemático, es impresionante. Miren, están hablando de la primera secretaria mujer del continente y que fue argentina y que fue en un gobierno peronista. Yo la vez pasada les comentaba en la comisión. Perón escribe una carta en el año 1972. A mí me llama siempre la atención porque es la carta de un exiliado, es la carta de un presidente repudiado y exiliado. Y en esa carta, que es muy atrevida, que vale mucho la pena leerla, léanla, no tiene desperdicio, máximo cuando uno se configura quién la escribe, dónde la escribe, él dice algo que impacta. Esa carta fue escrita en el año 1972. Les dice a los pueblos del mundo que había que hacer algo, que el ambiente era una prioridad. Y la carta dice, en 20 años desaparecen 200 especies. ¿Saben cuántas especies están por desaparecer hoy? Alrededor de 5.000. Miren la diferencia que hay en tan poco tiempo. O sea, que el deterioro del ambiente viene siendo absolutamente sustentable y cada vez es más terrible. Entre los desastres no quiero dejar de mencionar el desastre minero de Brasil del 19, el zaragazo en la costa caribiana de México para ponerlo finalmente, como les dije anteriormente, al COVID. Estas son las cosas que nos tienen que invitar. Esta ley lo que va a generar es la idea de la conciencia ambiental en los tres poderes del Estado. Para que desde los tres poderes del Estado dejemos de hablar de la partidocracia y empecemos a hablar de los grandes temas que nos preocupan. El ambiente debe ser un tema que nos preocupe y que nos ocupe. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Gracias. Gracias.